Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que si algo positivo hay que extraer de esta lamentable experiencia del COVID-19 es que se ha producido una tremenda aceleración en todo lo que son los procesos digitales. Yo creo que distintas fuentes indican que lo que hemos hecho es acelerar entre 5 y 10 años cosas que habrían ocurrido con el devenir normal de los acontecimientos. Eso hace evidentemente que la ciberseguridad cobre un papel mucho más relevante si cabe en circunstancias por donde nosotros tenemos clientes donde prácticamente han multiplicado entre por 2 y por 5 el volumen de transacciones que tienen. Esas transacciones evidentemente se llevan a cabo a través de las aplicaciones y esas aplicaciones acceden a datos. Entonces, lo que en Imperba hacemos es proteger el dato y todos los canales que a él conducen, que pueden ser aplicaciones tradicionales o pueden ser APIs o pueden ser microservicios o cualquier otra casuística que podamos entender de acceso a un dato. Entonces, en Imperba digamos que tenemos dos líneas fundamentales de actividad, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad del dato. En cuanto a seguridad de las aplicaciones, estaríamos hablando de seguridad de las aplicaciones a nivel de Edge, que nosotros llamamos, digamos que sería el perímetro exterior, que es el foco fundamental de la sesión de hoy. Haríamos también seguridad de las aplicaciones a nivel de red con plataformas web clásicas. Y luego estaría la parte de la seguridad de las aplicaciones adosada a la propia aplicación y que luego también cubriré un poquito a lo largo de la presentación. Y por último está el área de la seguridad del dato propiamente dicho, tanto desde la óptica de la seguridad como tal, como desde facilitar todo lo que son los procesos de cumplimiento normativo. Ahora está muy en boga la GDPR, yo creo que fundamentalmente por el brutal régimen sancionador que la acompaña y que evidentemente preocuparse de la seguridad del dato de nuestros clientes es muy relevante. Dicho lo cual, en materia de seguridad de aplicaciones, Imperba ofrece un stack único que nos va a permitir proteger tanto nuestras aplicaciones web como nuestras APIs, todas estas aplicaciones móviles de las cuales se hablaba hace un instante, evidentemente hacen llamadas a APIs. Aplicaciones que pueden residir en nuestros propios data centers, en nubes privadas o en nubes públicas como las que ahí se mencionan, Azure, Amazon o Google Cloud. Entonces, lo que Imperba va a proveer es un stack único en el cual vamos a ofrecer seguridad de la aplicación, tanto con plataformas web, seguridad de APIs, protección frente a botnets o protección frente a ataques de DOS, que nos va a permitir, evidentemente, segurizar las aplicaciones y garantizar la disponibilidad de las mismas. Y por otra parte, lleva adosados dos componentes, que es la parte de CDN y la parte de balanceo de carga, que nos va a permitir, además de abundar en la disponibilidad, en acelerar las aplicaciones y mejorar la experiencia virtual. Desde el punto de vista WAF, básicamente, lo que nosotros hacemos es, conduciendo el tráfico de las aplicaciones a través de nuestra red, vamos a eliminar todo aquel tráfico que sea malicioso y vamos a encaminar solo el tráfico legítimo a los servidores del cliente. Imperba tiene una red muy, muy amplia que prácticamente protege hoy cerca de 300.000 aplicaciones, con una visibilidad enorme de qué es lo que se cuece en Internet. Solo por dar un dato, nosotros estamos deteniendo en torno a 3,5 millones de peticiones maliciosas por minuto. Se trata de una estrategia de seguridad multicapa, donde va a haber listas de reputación de IP, clasificación de clientes, firmas WAF. En definitiva, vamos a dar protección frente a lo que sería el top 10 de OWASP, o sea, todas esas amenazas top que identifica la organización OWASP, con una tasa de falsos positivos absolutamente despreciable. Es una solución que no precisa de la implantación de hardware o software dentro de la infraestructura, del cliente, que se despliega en minutos y que no requiere ser un ingeniero de la NASA para gestionarla, porque todo ese trabajo lo hace Imperba en el backstage. Además, todas las reglas que se decidan implementar se propagan automáticamente por toda nuestra infraestructura. Lo importante de un WAF es que, evidentemente, no nos genere falsos positivos. Nosotros no vamos a bloquear tráfico legítimo, pero también es importante que bloquee los falsos negativos. Esto es que haya una eficacia, una precisión en la clasificación, visibilidad y control de qué es lo que ocurre con la aplicación. Es una solución de tremenda facilidad de uso, con lo cual permite que los clientes obtengan valor de la misma con prácticamente en minutos pueden empezar a beneficiarse de las ventajas que ofrece. Y luego, a su vez, permite adaptar la solución a necesidades específicas de los clientes, más allá de lo que son los patrones básicos de protección impuestos por el top 10 de OWASP. ¿Por qué la seguridad en el perímetro exterior, en el edge, es relevante? Pues porque nos va a permitir detener a los actores maliciosos a la hora de consumir ancho de banda que debería ser utilizado para el tráfico legítimo, porque no requiere ningún tipo de mantenimiento por parte del cliente, de ese mantenimiento nos ocupamos nosotros, porque permite establecer mucha precisión a través de múltiples filtros que van a controlar las amenazas, y porque va a mitigar estas antes de que puedan impactar nuestra infraestructura de aplicaciones y datos. Se trata de un servicio que es out of the box, que va, por un lado, a monitorizar las vulnerabilidades. Vamos a ser capaces incluso de mitigar aquellas vulnerabilidades que puedan afectar a nuestra infraestructura. Hay todo un proceso de investigación constante en cuanto a patrones, tendencias en el tráfico por parte de los atacantes. Vamos a monitorizar las redes sociales por estar al corriente de vulnerabilidades que sean trending topic o nuevos exploits que puedan representar una potencial amenaza para la plataforma WAF. Y vamos a investigar amenazas de cero de ahí. Todo esto es una solución completamente gestionada. Y esta es la razón por la cual el 90% de nuestros clientes despliegan la solución en modo bloqueo, lo cual, para aquellos que conozcan el mundo WAF, es absolutamente inhabitual. Además de lo que es la parte WAF, nosotros acompañamos la solución de una CDN. La CDN lo que persigue es acelerar la carga de páginas web, reducir el consumo de ancho de banda, y dar una mejor experiencia al usuario. Si la aplicación ha sido diseñada teniendo en cuenta que va a trabajar con una CDN por delante de ella, pues nosotros respetaremos los tags de la aplicación para que determina qué hay que cachear y qué no. Pero si la aplicación no ha sido diseñada teniendo esto en cuenta, nosotros contamos con algoritmos especializados que van a determinar tanto para el tráfico estático como para las páginas estáticas como dinámicas, qué es cacheable, durante cuánto tiempo, qué recursos son los más frecuente utilizados y vamos a priorizar su entrega. Por lo tanto, lo que perseguimos aquí es claramente mejorar la experiencia de usuario. En otro orden de cosas estaríamos hablando de lo que es la seguridad de las APIs. Decía yo antes que a medida que proliferan las aplicaciones móviles, van a proliferar como setas las APIs. Y las APIs muchas veces escapan de los parámetros tradicionales de seguridad y es importante abordar esta problemática. Nosotros aquí lo que damos es un modelo de seguridad positivo donde vamos a cargar la especificación Open API de la misma, de la API, lo que nos permite construir un modelo estricto de comportamiento para cada una de ellas, eliminando el mal uso que se pueda llegar a hacer de la API. No en vano, cada vez son más las noticias que vemos de fugas de información que se producen a través de las APIs. Y asimismo lo estima Gartner, que dice que para 2022 las fugas de información a través de las APIs constituirán el vector de ataque más frecuente. Por otro lado, hablaba yo de balanceo de carga. Nosotros tenemos la capacidad de hacer balanceo de carga tanto en escenarios clásicos de todos los servidores dentro de un mismo datacenter, como en escenarios de disaster recovery, como en escenarios de global server load balancing. Esto es, todo el tráfico que venga de clientes en Estados Unidos o en América Latina me lo colocas en un datacenter que hay en Miami. El tráfico que venga de Europa me lo colocas en un datacenter que tengo en Palma de Mallorca, por citar un ejemplo. En otro tren de cosas estaríamos hablando del DDoS. Los ataques DDoS cada vez son más agresivos, cada vez son más sofisticados, por tanto ponen en riesgo la capacidad de nuestras organizaciones de poder tener la disponibilidad absoluta. Siempre que hablamos de DDoS, yo les digo a mis clientes que tienen que tener en cuenta fundamentalmente tres cosas. ¿Cuál es el SLA? Lo que nosotros denominamos el Time to Mitigation. Esto es, ¿cuánto tarda el proveedor en comenzar a mitigar un ataque desde que este se inicia? A ver, en Imperba nosotros estamos deteniendo entre 16.000 y 18.000 ataques de DDoS al trimestre. Estos ataques tienen una particularidad y es que el 90-95% de los mismos son ataques que se llevan a cabo en formato hit and run. Esto es, tiene una duración muy, muy discreta, entre 30, 35, 40 minutos. ¿Por qué es importante el Time to Mitigation? Porque los SLA que ofrece nuestra competencia, que son SLA entre 5 y 10 minutos, se resetean cada vez que cambia el vector de ataque. En esta sofisticación que yo mencionaba, nosotros estamos viendo que en un ataque de media hora te pueden inyectar fácil 7, 8, 9, 10 vectores de ataque. Entonces, si yo tengo un SLA que se resetea cada vez que cambia el vector y me inyectan 7 ataques en media hora, ya me diréis cuando aplica el SLA. La respuesta, obviamente, por un cálculo matemático sencillo, es nunca. Imperba ofrece un SLA, y esto está por escrito, de tres segundos. Esto es por escrito y la realidad es que estamos mitigando en subsegundos. Es un elemento absolutamente diferencial. En segundo lugar, cuando se produce un ataque de DOS, lo que hay que hacer es reencaminar el tráfico del cliente a lo que nosotros denominamos Scraving Center, pero para que se me entienda, a una lavadora que va a eliminar el tráfico malicioso de DOS. Esas lavadoras pueden estar ubicadas allén de los mares, o sea, pueden estar ubicadas a muchos cientos de kilómetros de nuestra infraestructura, con lo cual, el reencaminar el tráfico hacia ellas va a infligir latencia y, por tanto, una experiencia de usuario mejorable para nuestros clientes. Este vuelve a ser otro elemento diferencial de Imperba. Todos y cada uno de nuestros POPs, sin excepción, tiene todas las capacidades, incluida la lavadora de ataques de DOS. Con lo cual, quiere decir que cuando se recibe un ataque, nosotros no vamos a infligir latencia a la conexión, vamos a descartar todo lo que es tráfico de ataque e incluso vamos a mitigar el ataque lo más cercano posible al origen del mismo, no teniendo por qué llegar al POP de Madrid si el ataque está comenzando en Rusia y se puede mitigar desde Moscú. En tercer lugar, estaríamos hablando de la capacidad. ¿Qué capacidad tiene el proveedor para mitigar ataques? A ver, la capacidad que tiene Imperba es una capacidad la más importante de la industria. Estamos hablando de una capacidad de proceso de tráfico de más de 6 travis por segundo y 65 billones de paquetes por segundo. Tan o más importante es el segundo parámetro como el primero. Porque si bien en muchas ocasiones vemos que los ataques tienen una volumetría enorme, cada vez son más, desde el punto de vista de ancho de banda consumido, cada vez son más los ataques que consumiendo poco ancho de banda inyectan una cantidad muy relevante de paquetes por segundo que echan abajo cualquier elemento de la infraestructura. Por tanto, insisto, tan importante es un elemento como el otro. Asimismo, estamos hablando de un sistema de protección frente al DDoS completamente automatizada, tanto en su detección como en mitigación. No requiere intervención manual ni por parte del cliente ni por parte de nuestro SOC porque todo está absolutamente automatizado. Pasando a otra área, entraríamos en lo que es la área de protección frente a las botnets. El problema de los bots es un problema que cada vez se está poniendo más feo y no en vano ese informe, luego compartiremos la presentación con los asistentes, ese informe os lo podéis descargar y ver cómo está evolucionando el problema de las botnets. Lo que estamos observando y lo recoge ese informe es que el incremento del tráfico malicioso provocado por las bots malas, los bots malos, se ha incrementado notablemente con respecto al año inmediatamente anterior. Este es un informe que se publicó en enero, por lo tanto recoge datos de 2019, pero insisto, el tráfico de los maliciosos de botnets cada vez es más importante. Este es un problema que afecta a todas las industrias y evidentemente el sector turístico no iba a ser menos y tiene también una afectación bastante relevante. Pero además observamos que los bots cada vez se están sofisticando más, donde hoy por hoy prácticamente el 75% de las botnets tienen capacidades de sofisticación entre moderadas y altas y esto no tiene otra explicación sino que detrás de ellas hay un ánimo claro de lucro, una generación de negocio para los atacantes y les hace que tengan que invertir para sofisticar sus infraestructuras. ¿Cómo afecta el problema de los botnets al sector turístico? Yo las concretaría en cuatro áreas. Por una parte todo lo relacionado con el scrapping ya sea de precios, de habitaciones, de hoteles, de precios de vuelos, detalles de los mismos, descripciones de hoteles, fotografías, revisiones, que al final lo que contribuye es que se provoca una pérdida de negocio que va dirigido hacia los competidores e incluso por la sustracción del contenido o la réplica de contenido tenemos otros dos problemas y es que nos pueden sustraer clientes con nuestro propio contenido y nos van a afectar negativamente en nuestra SEO por el hecho de que el contenido esté duplicado en otras páginas. Por otra parte estaremos en el problema que genera el account takeover o lo que es los ataques derivados de sustracción de credenciales donde observamos que se accede a las cuentas de los clientes para sustraer información de tarjetas de crédito información o puntos de tarjetas de fidelidad puntos que son luego utilizados para comprar bienes o convertirlos en metálico en algunos casos si se puede esto evidentemente tiene un impacto gravísimo sobre la imagen de marca provoca reclamaciones de los clientes que al final tenemos que hacerles devoluciones de esos puntos o en sus propias cuentas y a su vez incrementa nuestros costes de soporte porque evidentemente esos clientes se quejan amargamente y consumen recursos de nuestra infraestructura. En tercer área estaría el problema que provoca ese tráfico malicioso y legítimo en nuestra infraestructura porque evidentemente va a hacer que los clientes legítimos tengan un peor servicio va a dañar nuestra imagen de marca y va a provocar que podamos llegar a perder clientes o que tengamos tasas de conversión más bajas pero incluso hay otro coste y es que bueno nosotros tenemos nuestros propios datacentes y a lo mejor ya sabíamos que habría que dimensionarlos con un delta para ser capaz de absorber ese tipo de tráfico pero cada vez son más las organizaciones que están llevando su infraestructura a servicios como Amazon Web Services o Google Cloud o Asur y en esos entornos se montan estructuras elásticas para crecer según convenga claro si el 25% de mi tráfico es tráfico malicioso eso al fin y al cabo me está infligiendo un coste sin repercutirme en ningún tipo de beneficio en absoluto por lo tanto es un tema que también conviene vigilar y la cuarta área especialmente esto es relativo al sector al sector turístico nos va a permitir hay que los bots provocan problemas desde el punto de vista de la degradación de los ratios look to book o las tasas de GDS de sistemas GDS que tenemos los bots van a incrementar nuestros costes de GDS hay muchos competidores que evitan costes de GDS haciendo scrapping de nuestros sites o que la degradación de nuestras tasas de nuestros ratios de look to book pues degrada nuestra reputación entre los partners GDS entonces desde el punto de vista de protección frente a botnets Imperba ofrece la capacidad de securizar tanto en las aplicaciones web como los móviles importante mencionar que cuando queremos protegernos frente a los botnets es un error abordar la problemática exclusivamente en una de las áreas porque lo que observamos es que cuando les cierras la puerta por la aplicación web inmediatamente tratan de abrirla por las APIs de las aplicaciones móviles ataques que vemos ahí pues tipos de credencial staffing que básicamente es el utilizar credenciales de bases de datos sustraídas en algún momento llevar a cabo fraude scrapping o denegación de servicio o spamming que he mencionado ya antes prueba de tarjetas de crédito que han sido sustraídas pero luego hay otro aspecto que puede ser relevante y es que en muchas ocasiones los bots provocan que cuando tomamos decisiones de negocio podamos tener problemas por tener métricas confusas o sea yo lanzo una campaña de marketing y resulta uy la campaña ha sido un éxito global porque hemos recibido un millón de visitas y cuánto se ha convertido esto en reservas pues sí sí es un 0,01% pues oye a lo mejor tenemos un problema de que esas visitas no han sido visitas como las que a nosotros nos habrían gustado de humanos sino que realmente han sido visitas de bondes y en muchas ocasiones se está utilizando para el control de si el tráfico es una bot o no pues se está utilizando herramientas como Google Analytics y realmente lo que te acaban diciendo es si se ha conectado una bot o no y la única el único factor que se utiliza es saber si el dispositivo cliente es capaz de interpretar cookies o javascript pero hoy por hoy estamos observando que la sofisticación de los bots hace que puedan interpretar ese tipo de mecanismos comportándose como si fuera un dispositivo detrás de una persona física e incluso hasta imitando los movimientos del ratón y el tecleo entonces la sofisticación que hay detrás de las bondes es muy importante un elemento que no quería dejar de mencionar es el tema rasp este componente no forma parte de ese single stack que yo mencionaba antes sino que es una forma de securizar las aplicaciones adosando la seguridad a las mismas a nivel de servidor de aplicaciones ¿qué problema tenemos hoy en día? pues que muchas veces con toda esta proliferación de DevOps los microservicios los contenedores puede llegar a ser muy complicado meter las aplicaciones bajo un paraguas WAF o un paraguas de protección de aplicaciones de aplicaciones clásico entonces RAS lo que hace es embeber o dar seguridad por defecto a una aplicación adosándose al servidor de aplicaciones y tiene varias derivadas interesantes por una parte va a acelerar el go to market de las aplicaciones porque la aplicación va a estar securizada por defecto y aunque nuestros desarrolladores hayan cometido errores en el desarrollo de las mismas y estas tengan vulnerabilidades el RAS las va a proteger en un porcentaje altísimo esas vulnerabilidades nos va a ayudar en la securización de elementos de la aplicación que no son nuestros que son de terceras partes que tienen vulnerabilidades sobre las cuales no podemos actuar caso similar ocurriría con el código legacy código antiguo cuyos desarrolladores ya no sabemos ni dónde están y no hay manera de meter mano a esas aplicaciones entonces digamos que habría unos casos de uso muy interesantes con RAS que nos ayudaría a securizar esos entornos y por supuesto puede ser absolutamente complementario de lo que es la solución cloud que he mencionado antes entro en la última parte que es todo lo que es la operativa de la seguridad en el mundo de la ciberseguridad tenemos retos importantes y uno de ellos es la fatiga de alertas todos los dispositivos de seguridad generan un volumen de alertas descomunal que es imposible de gestionar yo no conozco a nadie que me diga que es capaz de gestionar más allá del 30 40% de las alertas que reciben alertas que en gran parte de las ocasiones carecen de contexto del incidente lo cual provoca que dejen de bloquearse eventos que podrían ser potencialmente maliciosos vamos a ignorar esos eventos y si queremos elevar ese 30 40% de alertas gestionadas a 10 puntos más pues vamos a tener que implementar mecanismos o configuraciones complejas en el SIEM y articular una estrategia de seguridad multivendor que lo único que va a hacer es complicarnos las cosas de hecho buena parte de los incidentes de foco de información tardan muchas veces en resolverse por la gran variedad de proveedores con los cuales tenemos que lidiar dentro de nuestra infraestructura tecnológica para dar solución a esta problemática de la fatiga de alertas Imperba incorpora a su suite de securidad de aplicaciones un componente que se llama Attack Analytics que lo que va a hacer es reducir las alertas darnos contexto de modo que podamos actuar con información suficiente para luchar contra el incidente que hemos podido sufrir nos va a mandar a nuestro SIEM una narrativa simplificada y nos va a permitir implementar un stack de seguridad único en materia de seguridad de las aplicaciones Attack Analytics lo que nos va a hacer es dar una mayor visibilidad todas esas alertas que pueden venir ya sea a nivel de DOS de nuestras APIs de la solución RAS problemas relacionados con los botnets alertas que pueden venir de las soluciones WAF on-premise o Cloud WAF todas esas alertas van a ser digeridas o destiladas por el componente de Attack Analytics que nos las va a agrupar en una narrativa contextual y nos va a hacer que esas miles de eventos de seguridad se presenten en un puñado de incidentes ordenados por criticidad indicándonos desde donde ha venido el ataque que herramientas se han utilizado cuando comenzó el ataque hay un patrón detrás de ese ataque hay otros clientes de Imperva que están siendo atacados de forma similar o soy yo solo si soy yo solo más vale que me tiente la ropa porque puede ser un ataque dirigido ha impactado el ataque otros recursos de mi entorno hay nuevas vulnerabilidades que están siendo tratando de ser explotadas o exactamente qué tipos de ataques o exploits han involucrado al ataque en el ataque desde el principio hasta el final lo que tendríamos es una visibilidad completa en materia de seguridad de aplicaciones y por último decir que Imperva en esta materia cuenta con un reconocimiento extraordinario por parte de los analistas ya sea en materia de seguridad de aplicaciones de DOS protección frente a bondes o RAS como buena prueba muestran esos gráficos que hay en el tiempo